Conocí a una chita que se llama Chona, que es muy bailadora y alegre de verdad Que cuando era niña todos le preguntaban ¿Cómo te llamas niña? y no podía hablar Que cuando era niña todos le preguntaban ¿Cómo te llamas niña? y no podía hablar Oye guacha, ¿cómo te llamas pues? Chona ¿Cómo? Chona ¿Chona? Sí, Chona Me llamo Chichona, me llamo Chichona Me llamo Chichona Me llamo Chichona Por ahí viene la Chichona Que pase la Chichona Que venga la Chichona Que baile la Chichona Por ahí viene la Chichona Que venga la Chichona Que pase la Chichona Que baile la Chichona Ahora, y pa' que la Chichona Y pa' que la nocen Todas las marchas de la zona oriente Y alegre de verdad Que cuando era niña Todos le preguntaban ¿Cómo te llamas niña? Y no podía hablar Que cuando era niña Todos le preguntaban ¿Cómo te llamas niña? Y no podía hablar Ichi chocamos ¿Qué dijo? Ichi bailamos Si, chona, vete pa' acá Ay, chí Que chavocho Me llamo Chichona Me llamo Chichona Me llamo Chichona Me llamo Chichona Por ahí viene la Chichona Que pase la Chichona Que venga la Chichona Que baile la Chichona Por ahí viene la Chichona Que venga la Chichona Que pase la Chichona Que baile la Chichona ¡Eh! Es pa' todas las chicas bonitas El Estado de México Michoacán y Guerrero, sí señor Pura Chichona Pura Chichona ¡Eh! 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 Con la esperanza Obviamente ¡Eh! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Eh, ay! ¡Sic, cic, 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 cic! ¡Sabecito, negra, sabecito! ¡Gracias!